Bueno, pues, nace de que todos nos conocemos del estudio Juan Carlos Corazán, donde hemos formado. Y, bueno, a mí se me vuelve un poco, después de terminar, hace dos años que he terminado, trabajar este texto. Yo ya había trabajado antes, en Sevilla, con otras compañías, pero tenía ganas de ver cómo era trabajar lo de nuevo de haber pasado por la escuela, por el personal. Y me parecía una buena fecha, saliendo del estudio, que además tiene una manera de trabajar bastante peculiar y natural y orgánico, trabajar un texto tan clásico. Así que se lo propuso primero a Susana, la última que ha dado para que fuese Miriana. Y luego se lo propusimos a Gema y a Alfredo, que son los que formamos la compañía de las tablas de arte aquí junto con Víctor. Y nada, nos enmarcamos en esta venta locura y aquí está. Que Pablo se le hace a… Que Pablo se le hace a… Que Pablo se le hace a la… Que Pablo se le hace a la locura y le hace a la locura… Que Pablo se le hace a la locura y le hace a la locura. Para mí la vida, claro. Es una forma de vida, pero para mí es mi forma de vida. Es mi meta, es mi hobby, es mi pasión, es mi trabajo. Yo diría que es necesario. Creo que el teatro, tanto para mí como para el que lo ve, es necesario. Para mí es una manera de traer a la Tierra a todos los espectadores, de contarles una verdad a través de un cuento, de una historia. Se trata un poco con eso, de ver si sigue vigente, yo creo que es una cosa que se podía, de hecho nuestra obra está un poco, siempre diciendo que es algo atemporal, y no tenemos un pez guay o un clásico, solo algún detalle con los tocados, pero la cosa es ver si todavía se mantenía vigente esa estructura. Un gran tema muy importante es el amor a los celos, la amistad también, el honor, que hoy en día no se entiende tanto el honor como en aquella época, pero sí lo que la sociedad puede decir, poder hacer lo que uno desea o lo que a uno le enseña que tiene que hacer, y también trabajar una comedia desde el punto de vista profundo, desde el punto de vista de conflicto, no trabajar la comedia solo por encima, sino el meternos en los conflictos y en la necesidad de estos personajes, en lo que se lo ponen, también trabajar ahí la mierda del pelo de los pedanos. Eso a mí, por veros a mí cuando me ofrecieron el proyecto, fue una de las cosas que me ha venido con la atención, porque parece que es una comedia liviana, ahora sí, ahora no, pero que duro es que digan que no, que duro es que te digan que sí, cuando tú no puedes responder, o sea, como eso que es la vida. Bueno, Cristán es un criado, el criado del secretario, de Teodoro, en caso es otro criado, como otro trabajador, y yo creo que Cristán es un poco muestra que es la tierra, en el sentido de que es el criado, es lo práctico, no tiene aspiraciones demasiado elevadas, sino que el amor es algo que tiene que estar aquí, de tu clase, algo práctico, algo que se puede tocar y sonorear, y aparte es un embautador, es un tío con una rapidez mental brutal, igual es un poco el que hace ahí un apaño, para que esto salga de gente. Se nota que está enamorado de su personaje. A la hora de tocar. Pues nada, Teodoro es el, digamos, sería el dueño, ¿no? El dueño del dictá, el dama, como servidante, y a la vez es el secretario de Diana, un hombre culto, un hombre que gusta mucho la vida, le gusta mucho a las mujeres, habla muy bien, ubicando a los bebés, pero bueno, digamos en ese, que podríamos arreglarlo como el típico galán, que yo no lo veo tan típico, pero bueno. Y bueno, nosotros tenemos hechos, que Pablo lo dio muy bien intelectual, que queremos que trata la figura del personaje de Teodoro, es tan López de Vega, ¿no? López tuvo una vida muy parecida a esta, en sentido de las aspiraciones, a parte de que se le conoce la fama del mujeriego, que es bastante conocida, y es verdad que luego subió, digamos, en el escalafón de la sociedad, ¿no? Y creemos que López está muy detrás de todo esto, ¿no? De lo que, y bueno, yo el personaje de Teodoro lo intento plantear también desde ahí, desde qué sería poder apelar a lo máximo que en este caso es Diana, ¿no? Que en un momento dado ni se lo cuentan, yo creo que él ha llegado a Diana desde siempre, ¿no? Pero bueno, tiene una fela con la que también está muy contento, pero que además que es López que lo acaba con ella. Con quien era un niño. Pero lo de Pele, lo de Penecinar, lo de Penecinar, lo de Penecinar, ¿no? Y bueno, en esta lección está, que está un poco, la verdad es que Diana va un poco por la calle de amargura, porque lo venía mucho, pero bueno, yo creo que es un nombre que va hacia la vida, sobre todo es una persona que sí. Pues Diana, Diana es una condesa, que tiene una educación muy de la época, muy castradora en ciertos sentidos. Y es un personaje que tiene que a lo largo de la obra superar sus propios prejuicios, sus propias limitaciones internas para poder dar rienda suelta a todo lo que lleva dentro, que no le han dejado sacar, no lo voy a subir. Entonces, sí, la veo como una mujer muy rica por dentro, muy llena de cosas que están toda la hora en conflicto, ¿no? Por eso está como el ruedo del pelano, que no sabe si sí, no sabe si no, no sabe si sí, no sabe si no. Bueno, lo sabe, pero no sabe si no. Pero no le deja sus propios y lo que la sociedad le ha enseñado. Entonces tiene que hacer. Marcela es la doncella de Diana y es una mujer que es libertad, se permite lo que siente, se permite expresar lo que el amor que siente hacia Teodoro y el conflicto está en que no es correspondida. O sí o no, ahora sí, es decir, es un personaje que es una criada pero tiene ahí algo chulo para trabajar. Sobre todo que es la contraposición a Diana. Ella está como contenida y esta es totalmente todo lo contrario, se da y es natural y... Yo hago tres personajes, pero creo que por ahorraros tengo que hablar del Marqués, ¿no? Porque el Marqués Ricardo, bueno, es un personajazo, ¿no? Para mí es un lujo poder hacerlo. Y lo fácil yo creo que sería catalogarlo como el villano, ¿no? O el malo, o como ese... Pero yo creo que tiene... Yo creo que es más fácil de identificar de lo que pensamos, ¿no? Todo el mundo yo creo que más conocemos a alguien o algo que conocemos de nosotros de quiero esto y lo quiero ya. Y si no es mío, me enfado y me... Hay unas ganas en él de tener todo lo que él quiere, ¿sabes? Entonces es muy divertido de interpretar dentro de la forma que le da sus palabras, ¿no? Que él mismo se piensa, ¿no? En su cabeza su idea es que es un caballero enorme, ¿no? Bueno, a la vista de los demás no, pero él es un mundo, sí. Entonces ahí... El público se deseparte a risa del Marqués Ricardo. A mí me parece muy complicado, sobre todo como un elenco de cinco, ¿no? Que hay que echarle mucha mano al texto porque normalmente la obra de siglo II tiene muchísimos personajes. Y sí que yo era puesta en escena, sino que la idea principal que tenía era que todo estuviese a la vista. Que se diese el juego teatral completamente, desnudo, sin trampas. Sino que somos cinco actores con cuatro sillas, con cinco alfombras y venimos a hacer un mundo enorme donde invitar a la gente que se sumerja. Y para mí, si eso se consigue, es un éxito tremendo. Es por eso mismo que te hablaba de Nudeci y del teatro como oscuro, ¿no? Como que no tenemos sonido enlatado ni nada, sino que vamos con lo que nosotros tenemos. Y nos hemos todos puesto las pilas para tocar algo y ahí hacemos la música nosotros en el estado. Además, porque me encanta a mí personalmente que los actores de repente salgan. A mí personalmente siempre voy al teatro y a mí me encanta. Estamos muy centrados en el perro. Sí. Nuestro objetivo es que se mueva mucho, que los domingos vienen 100 personas todos los días y gracias a Dios se está llenando, pero que estemos aquí muchísimos domingos y que luego nos vemos en otras salas, que estemos encontrando un movimiento y que se vea. O sea, nuestro objetivo es hacer teatro para que no se nos vea, sino para que se vea, o sea, para que el trabajo llegue, llegue a cuantas más personas mejor. Sí. Yo en el otro día pensaba, por ejemplo, hace un año, empezamos a crear el Perro de Bordelano. Y ya al principio decía, ¿dónde estaríamos dentro de un año? ¿Cuánto tiempo? Y de repente ha pasado un año y como ha pasado un año. Y hemos montado una obra y la cambiamos día a día para mejorarla día a día. Y la trayectoria, es decir, esto es una cosa de hoy monto la obra y mañana estoy en el Teatro Lara, que desde aquí me hace agradecimiento también, sino que llevo un camino, llevo un camino de mostrarla, de ver dónde estamos haciendo los bienes, dónde dejamos haciendo mal, dónde tenemos que reforzar, dónde podemos hacernos más grandes aún. Y es verdad que gracias a la ayuda de Pablo la obra hemos vuelto a dar un giro, la hemos revisitado otra vez para este espacio tan especial. Y la verdad es que todos creemos que al subir un escalón, de repente la obra ha crecido. Entonces, claro, si piensas en eso, en que el sol es un año, creo que todavía debe tener mucha vida el Perro, como para que salga y con la siguiente. Yo creo que le podemos dar todavía mucho de comer. Que me dan así. En la sala off del Teatro Lara, en lo que se llama la Iniciativa del Teatro de Bermud, la hora maravillosa para irse a tomar un brunch o un bermud y luego entrar a ver una comería muy divertida. Claro, una y cuatro. Una y cuatro. Y afortunadamente tenemos la enviación de todo octubre, así que no la podéis perder. Exactamente. En todos los momentos de octubre. Podéis escribir. También podéis hacerlo por Twitter. Siempre pongáis el hashtag el Perro de Lortelano. Os lo vamos a leer y vamos a estar encantados de leeros y de escucharos. Y me gusta por Adas Tablas, ¿no? Adas Tablas Teatro o el Perro de Lortelano. Adas Tablas Teatro. ¡Quieres y aboga! ¡Apения! Gracias.